No, vamos a intentar negociar el rescate de nuestro compañero con las drogas que llevamos encima Vamos a ver si nos hacemos entrar en razón Y los demás van a estar protegiendo nuestra vida Vale, pues si nos intentan hacer algo Vale, o sea que hay dos francos protegiendo y nosotros a melee A intentar negociar Exacto, vamos a intentarlo Vamos allá Vamos allá, rock and roll Arriba a la derecha, pues mira, cruzando el río no ves un pueblo Sí Pues mira Él tiene su pueblo Pues ahí te podemos recoger Vale Hay gestos de hacer autostop aquí Gestos Finger, here, treat ¿Cómo los gestos? ¿Con qué botón? Con el tap Anda, mira Vale Hostia, tío, iba a estar rápido Hola Buenas tardes Eh, 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 tranquilos, tranquilos ¿Quién sois? ¿Es Don Simón? Sí Presente Bien, bien, bien Bueno, vamos unos cuantos como... Ya veo Vamos a un sitio bastante peligroso Solo saben que voy yo Y bueno, ya también sabrán que vienes tú Porque lo habrán visto por el chat del juego Así que vamos a dar sorpresa ¿Cabemos todos aquí? Falta un compañero Sí Somos... O sea, caben seis Puedes subir, subir Vale, joder Parece el autobús de Inicers Un segundo Totalmente Si te pones cerca a mí Te doy calor No, no Ya estoy, ya estoy bien Tienes que ir con cuidado con... Keinar Que a este le gusta dar calor Es un oso Es un osito De peluche Espera, voy a preguntar al compañero por radio Me está dando un apretón del estómago Y no sé si le va a dar calor suficiente Pero está... Estás en C4, ¿no, Carlos? Sí En el pueblo En el pueblo de arriba a la derecha Hostia, veo... Veo uno tan bugueado, tío Bueno, mi compañero está en C4 En la ciudad de arriba a la derecha No sé si... No sé cómo se llama Sí, en C4 En una especie de pueblo Al lado del río Arriba a la derecha del sector Pero vamos a ver Bueno, hombre Le estamos recogiendo Que está la autoestopista Vamos a una emisión De altos secretos A intentar rescatar al compañero Al que vamos a intentar Pagar el rescate con droga Y... Parecemos un servicio de Uber, ¿eh? Su compañero Si lo cogemos de paso Perfecto Pero... Ahora mismo... Sí, si está... No, pero si está en C4 Arriba a la derecha Nos pilla de paso Es buen tirador, ¿eh? Puede ayudar Pero aquí Don Simón Aparte de demostrar Poco aprecio a su vida Está comprometiendo La vida de su compañero Por qué no? Poco aprecio, ¿no? Pero bueno Poco aprecio, ¿por qué, hombre? ¿Qué he dicho? Porque vamos a una emisión Demasiado arriesgada, ¿eh? Esto es... No he explicado nada Pero a ver ¿Ustedes quiénes son? Expliquenme Le contamos Nosotros somos... Ciudadanos Buena gente De Sodoma y Camorra Acaban de secuestrar A un... Compañero nuestro Un vecino Y estamos yendo A intentar rescatar Y pagar su rescate Con drogas No sabemos Cómo puede acabar la cosa Bueno ¿Me van a pagar luego? ¿Por el servicio? Con el estómago Como lo tengo Va a terminar mal seguro O sea Esto va a ser una mierda El tema es Que nuestros compañeros Se posicionarán Como francotiradores Y si nos empieza a suceder Algo a los que entremos Pues Podemos Nos defenderán Esperemos Vale Tenéis una radio Para comunicarnos Si queréis ayudamos Sí, sí Tenemos radio Sí Tenemos radio Tenemos radio Vale Pues Ahora le daremos también Una radio a tu compañero De acuerdo A ver Le voy a informar por radio Al compi Un segundo Carlos te comento ¿Vale? Vale Eh Lol ¡Fuera la policía! Me acabo Me acaban de De recoger unos colgados Tío Yo pensaba que venía uno Pero han venido Cuatrocientos ¿Vale? Son como cuatro o cinco Aquí mi fusil Aquí mi pistola Vale Y van a rescatar A un compañero su Que justamente ahora está Preso ¿Vale? Van a intentar Localizar al Tipo que lo tiene O sea A la gente que lo tienen Al compañero Y van a intentar Comprar el rescate Con drogas O así ¿Vale? Así que se va a liar parda Eh Les he dicho Bueno Vale Ok Nosotros vamos Pero que nos van a pagar O algo tal En principio vamos ¿Vale? Eh A ver si nos pasan Podríamos meternos en el discord En la sala de discord Tío Pásame el discord Si no Hostia ¿No tienes el discord? No No ¿Es esta de aquí o...? Sí Creo que es la de la izquierda Ahí está Ya lo veo Ya lo veo Míralo Ah sí ¿Lo ves Carlos? Sí 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 Míralo Ahí está Ahí está Corre Corre Vamos Vamos No lo veo Ahí 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 atrás Atrás Lo tienes A un metro Ah Perú 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 Comando Venga Tito Keinar Cuidado Que están Muy calientes A ver Estamos llegando Tomad posiciones Pero que voy con una puta pala Pues entonces A cuerpo a cuerpo La tarea de encerrarlos Por supuesto Eh J Tú entras conmigo ¿Quién entra conmigo? Yo 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 Ahí entro Estoy contigo en el auto Vale ¿Quién viene entonces? Viene Piero Carlos y Don Simón ¿Venís? Sí Claro Nos apuntamos Muy bien Los demás Tomad posiciones Y Cuando nos digáis Entramos Espera 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 Falto yo Falto yo Voy voy Pero Jota ¿Cuál es el plan? El plan es que no hay plan Vamos a intentar ¿Entramos a tiro limpio O intentamos negociar? No Vamos a intentar negociar El rescate de nuestro compañero Con las drogas que llevamos encima Sí Vamos a ver si nos hacemos Entrar en razón Y la otra Los demás van a estar Protegiendo Nuestro Nuestra vida ¿Vale? Pues si nos intentan hacer algo Vale O sea que hay Hay dos francos Protegiendo Y nosotros a melee A intentar negociar Exacto Vamos a intentarlo Vale A ver te notifico que yo solo llevo una escopeta con nueve balas Y el compañero creo que no lleva nada Vale Yo llevo una MP Pero bueno Él se lanza Él se lanza dientes a los cojones de los enemigos Y lo revienta No te preocupes Mira yo tengo un cuchillo de cocina entre los dientes Con eso me vale Bueno Venga Está bien Vamos allá Vamos allá Rock and roll Pero hay alguna señal de cuando tengo que tirarme al cuello o no O directamente Vamos a intentar Primero pacífico ¿no? Sí Vamos a intentar a ver si entran en razón O tenemos que usar la fuerza La fuerza Ahí hay gente Ahí hay gente Joder Los veo es uno Avisad por radio Los que tenéis radio A los compañeros Venga Atento gente Atento Atento Buenas Buenas tardes Guarda 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 Te informo Estamos en el cohesivo rally Tenés Más adelante Tenés dos Tenés uno a la derecha Pasando tres casas Y tenés otros dos a la izquierda En la segunda Por favor Las armas en la espalda De acuerdo ¿Dónde estamos todos? Yo no tengo nada No, estamos aquí hablando de que estáis bien protegidos Ah, que ya vos Bueno señores, hemos venido aquí Hemos venido aquí a traeros Unas cositas y A intentar A intentar negociar la liberación de un ciudadano de nuestra ciudad Así que Pongo a su disposición Cuidado que te van a pisar De paso Os he traído A dos Mendigos Que me he encontrado por la calle ¿Cómo que mendigos? Que querían venir aquí a A vender Y han venido Nos han acompañado Ellos quieren comerciar con vosotros ¿Sus nombres? ¿Sus nombres? Eh, mendigo Mendigo Kerry Jones Escriban por el chat Sí, sí, claro Quería decir Autostopistas Y me han salido Mendigos Bueno Traten de mantener Sus armas En la espalda ¿Qué arma? ¿Qué arma? Que tengo una pala Yo he matado Sí, sí Dos personas Con una pala Bueno, pues enhorabuena Muy bien Muy bien ¿Dónde vamos, señor Cero? Pero me gustaría reunirme con usted Y poder Negociar la liberación de mi compañero Ok, suban a la camioneta, por favor Y van a seguirme No, 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 yo creo Lo hemos vendido también, por favor De acuerdo Suban, compañeros Autostopistas ¿Qué mierda es esto? Hemos sido de nivel Ahora estamos Mentidos Lo siento, pero es que me ha salido así En vez de decir autostopista Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Así pasamos desapercibidos Sí, sí, yo primero soy un mendigo Palma ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime Sí, sigue avanzando Sí, sigue avanzando ¿Cuánto vale su compañero? Sí, si puede entrar Pero bueno Mi compañero Hemos traído bastante mercancía para ustedes Cuando digo bastante, es bastante ¿Pero cuánto vale su compañera? Oye, que un ráfico de hombres se abolió hace años, eh Venimos a intentar negociar las cosas por las buenas Seguidme Oye, estas cabezas no serán de mendigos, ¿no? Son de gente que hemos matado Cállate, Ares, cállate Ven aquí, Palma Déjalo negociar a ellos Déjalo el auto, no Nada, nada, todo suyo Pero no me lo robarán, ¿no? Ya, no, no, no La seguridad Por ahora te ha asegurado Por ahora Por favor, entre todos los... Ahí está, los dos Bueno, mi compañero Se queda aquí en el coche Mi compañero se queda aquí en el... No, no, no hay problema No hay problema Que se quede el de la pala Cuidado, de la cosa Que no va a ser nada Te quiero ver Don Cero, mire Venga, le voy a enseñar lo que le traigo A cambio de la liberación de mi compañero Sientense acá contra la pared un cachito Sientense acá tranquilos ¿Estás a hablar en la casa? ¿Cuál es tu nombre? ¿What? Yo me Piero Estoy criando el auto Bueno, derecho de paso Ah, Piero ¿Podés subirte a la caja de la camioneta? Por favor Uy, perdóname Dale ¿Puedo hablar con el alcalde de aquí? ¿O algún lugar teniente? Sí Espera que termine de hablar con Palma Ah, de acuerdo Nosotros únicamente somos visitantes Venimos a comerciar ¿De acuerdo? ¿Cómo? Nosotros somos visitantes Venimos a comerciar Nos han comentado que aquí compran drogas Y traemos drogas Nada más Exactamente Perfecto Pues si hay problemas Ténganlo en cuenta, por favor Sí ¿Puedes tirar la mochila al piso? Y yo veo si sirven o no Sí Sí, pero tengo una botella de tequila y whisky No me la robes, por favor No, no, tranquilo No te voy a robar nada De acuerdo Ahí la dejo Esa sirve ¿Están de acuerdo, señores? Ahí te la doy, no hay trato Agarra tu mochila Tu compañero Te la va a robar ¿Eso qué es? ¿Quién es el que está detrás del coche? Eh, abres Mira eso Es el de la pija ese Qué raro Tiene cara de... Como retorcida Tiene casco de cabra, tío No escucho nada Toman la su decisión Mucha plata lo que les hemos traído, güey Voy a proceder a probar si es de buena calidad Ahora, ahora ¿En serio te la vas a chutar? Sí, sí Tenemos que comprobar que sea de buena calidad Primerísima calidad Ares Ares Tú prepárate a correr, ¿eh? Han hecho muchas cosas Y sabemos perdonar Si la cosa... Si la cosa se tuerce Nosotros Nos vamos Ahora mismo sí Eso es lo que tenemos Sí Tenemos un informante dentro del banco Que nos dijo que tenía En su cuenta bancaria 5.000 puntos Sí, pero bueno Hola, pequeño ¿Pretende pagar ustedes una burla para nosotros? ¡Eh, pequeño! Tengo comida para ti Estamos ofreciéndole Tengo grasa Perdón, perdón, perdón No, está bien, está bien Tengo comida para él, ¿eh? Ustedes podrán sacar dinero Y además Es salvaje Un combate de boxeo conmigo Y se pueden quedar con mi camioneta ¿Qué más quieren? Ah Por eso estaba... ¿Por eso ustedes estaban dando coordenadas a donde estábamos? No, estaba Piero comentando donde estabais vosotros Ah, ¿y por qué? Porque tenemos que ir... Tenemos que ir precavidos ¿Vos querés empezar una guerra, J. Palma? Muy duro No, no tengo ganas de empezar una guerra Y por eso justamente he venido Bueno, pero... A ver... Por su compañero nosotros pretendemos más dinero Y si no nos dan ese dinero va a quedar encerrado hasta que no lo senten Va a sentiría meses o años ¿Qué dinero pretende? Ares Ares Ares, acércate Voy, 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 un momento ¿Qué tal se trata? ¿Una pájara ahora o qué? No sé, tres mil baladoras Sí No sé si te das de acuerdo Tres mil es muchísimo Espera, espera, quita, quita, quita No te acerques tanto, me parece maricón Mira, Parma Te he cruzado algunas veces por ahí Y sé que sos buen tipo Entonces... Escúchame, vente un momento Es que paguen dos mil puntos ya mismo haciendo... Están haciendo barricadas, ¿eh? Es la única salida que le veo a esto ¿Quién es el que quería vender droga? Aquí, nosotros dos ¿Ustedes dos? Sí Eh, venga acá, por favor Muy bien Aténdelo bien al muchacho, por favor ¿Me puedo quedar por aquí? De acuerdo Venga, me quedo aquí No me muevo Vaya pollo Señores Señores Bueno, me presento Eh, se está cargando en mi coche El salvaje Bueno, no es mi coche, pero hostia Ya, claro ¿Qué está pasando aquí? Soy el teniente de Kerry Jones Del DAES ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí Soy el alcalde Soy cero El alcalde de Cosa Nostra Ah, usted es el alcalde Mmm El dueño de este tuburio Vale, vale Bonito, bonito Pues... Me habían comentado que aquí compraban drogas Y le traigo un cargamanto... Bueno No es muy grande, pero algo es algo Le dejo la mochila aquí en el mostrador Ok A ver Le dejo ahí la mochila Pero... ¿Qué hacen? ¿Se van? Eh, no Esa es nuestra camioneta La de ustedes están allá Ah De acuerdo, de acuerdo Tranquilo, tranquilo Pues... A ver, le dejo la mochila aquí en el mostrador Si puedo Que creo que no voy a poder Se la dejo aquí en el suelo En el piso Sí, sí Me han comentado que algunas... Un momento Bueno, señor Palma Llegamos con el plato A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo más, ahí tengo más Te las dejo aquí en el mostrador Para que las veas Y ya negociamos por ellas Perdón Te voy a decir lo que... Vale Que trajiste muchas cosas que no se venden Vale, de acuerdo Que no se compran, perdón Dígame, dígame Te voy a decir Los sedantes Sí La antropina Sí La antimalaria Y la penicilina Vale ¿Y la penicilina? ¿Penicilina tiene otro nombre? ¿O se llama penicilina? No, se llama penicilina Vale Pues qué putada No llevo prácticamente nada de nada Antimalaria Pero como somos buenos El alcalde te va a regalar algo Ah, de acuerdo Tengo también sedantes Tengo una jeringuilla Sí le vale Drogadura ¿Te parece? Esta es la buena, eh Sí, sí, sí Sí, sí Pura, pura ¿Qué más tengo por aquí? Antibióticos no le sirven, ¿no? Eh, no, no Ahí vengo, espérame Muy bien Hay problemas con el secuestro, eh Ares Despierta, coño Que hay problemas Hay que salir por patas de aquí Ares, hostia ¿Qué más tengo por aquí?